El Barça la salogró en Reú su cuarta Copa del Rey consecutiva, un hito en la esplendorosa historia de la sección de hockey y patines, donde el portugués Joao Rodríguez, en su primer año en el equipo, fue elegido el MVP en un partido brillante ante el Liceo, 1-4. El delantero portugués, protagonista de la final con uno de los goles Blaugrana, y el entrenador, Edu Castro, quisieron compartir el éxito copero con Sport. Ambos visitaron este lunes nuestra redacción aprovechando el descanso de dos días concedido por el técnico al equipo, y muy felices de añadir el primer título importante de la temporada natural 2018-19. Ahora ya han puesto el ojo en la Liga Europea y la Hockey Liga, los dos grandes objetivos que el grupo tiene por delante, y por los que lucharán de igual manera que la Copa del Rey, que no resultó nada fácil a pesar del claro marcador en la final. Edu Castro, casi un habitual en su visita a Sport, reconoció el mérito del grupo que se exige el máximo en cada partido y entrenamiento. Para Rodríguez, fue su primera visita al diario y esperárselo de nuevo con más títulos. ¡Suscríbete al canal!